Hola a todos, un cordial saludo. Mi nombre es Wilson Rivera Paniagua. Yo soy estudiante de Comunicación Social de la UNAD en convenio con el CPB, Círculo de Periodistas de Bogotá. Este ejercicio corresponde a la aplicación del capítulo 9 de la unidad 2 del módulo de herramientas telemáticas y desarrolla el tema de e-learning, que es vital, y es una forma de educación a distancia a partir del avance de las tecnologías de la información en Internet. El estudiante tiene acceso a cursos interactivos y multimedia en formato web que permite la comunicación online y es una de las bases técnicas que tiene la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD para ofrecerle a los estudiantes. Está integrado por el sistema de gestión de aprendizaje, que es un software que permite que se gestionen las acciones de formación, que registra, organiza, almacena los diferentes cursos en un catálogo y permite monitorear el desempeño, participación y evaluación de los estudiantes. Son cursos, como dije anteriormente, online, donde se integran elementos de multimedia e interactividad. Tiene un sistema de comunicación que permite la interacción entre los diferentes actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como chat, videoconferencia, etcétera, y los cuales son fundamentales a la hora de estudiar. El aprendizaje autónomo, que es una de las premisas fundamentales de la UNAD. Y tenemos el Moodle, que es una herramienta para producir cursos basados en Internet y páginas web. Entonces, aquí tenemos a disposición el ejercicio. Tenemos cómo en este campus virtual de la UNAD podemos interactuar y es altamente interactivo. Aquí tenemos toda la información en la parte superior. Aquí el nombre de cada uno de los estudiantes. Aquí se pueden hacer las modificaciones que se requieren en materia de perfil. También el perfil. Y en este sector vamos encontrando todo lo que vamos a encontrar. Cada vez que el estudiante sube una tarea o completa una entrada a este diario, una persona de estar de tutores puede mirar la información y puede lograr un feedback, una retroalimentación, al igual que otros estudiantes que estén conectados. Lo cual hace que sea muy práctico, muy útil esta herramienta tecnológica que tenemos a continuación. Vamos a mirar entonces algunos de los aplicativos que tenemos en esta página, en esta herramienta telemática de campus virtual. En este caso, es uno de los cursos que yo estoy viendo. Lo primero es la comunicación alternativa. Generalmente los cursos virtuales de Moodle están compuestos por tres columnas. Aquí las vemos. La columna central, que es la que trae el grueso de la información, y dos laterales. Una que está a este lado y otra al otro costado. La columna central, como lo dije, es la más amplia de todo. Aquí podemos ver que tiene la noticia del aula. Hablamos a ver qué hechos trae. Tiene un poro general del curso, y entonces aquí hay lo que le está correspondiendo en materia de información. Es decir, la información es inmediata. Vamos atrás, foro general del curso, agenda del aula, donde tenemos el cronograma de actividades. Es muy importante también tenerlo de presente, porque es la base fundamental para que nosotros nos estemos guiando. Vamos encontrando cómo en un clic simplemente vamos obteniendo la información requerida para así no tener problemas a la hora de presentar nuestros exámenes. Ahí está esta programación, la agenda de las actividades. Y así sucesivamente. Esta es la columna central que tiene toda la información de las actividades, tal como la vamos encontrando. En la columna del lado derecho, tenemos los participantes. Allí nos enteramos quiénes son los que están con nuestro equipo de trabajo para los pequeños grupos colaborativos. Y tenemos también las calificaciones. Aquí podemos observar cómo están los estudiantes y datos básicos de qué ciudad son y cuándo fue la última vez que accedieron mejor a este curso. En la otra columna, la de la izquierda, podemos apreciar el calendario, los eventos globales o los eventos de grupo, los eventos de curso y los eventos de usuario. Información al instante. Tenemos también mucha información. Y en la parte posterior, allí es donde vamos a ver el usuario, cómo está el nombre del usuario, al cual pertenece. En este caso, Wilson Rivera, que soy yo. Entonces, para concluir, esta es una herramienta fundamental en la cual se basa la UNAD y que es este sistema Moodle fundamental para el desarrollo de la educación a distancia aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación.